Oh, ah, quiero que te pegues lento, oh, ah, quiero que en la pista baile, oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás, sin ti la nota se me va, si se acaba la botella pide más, si quieres fumar y una libra pa' enrolar, el chofer afuera por si algo se da, se da. Tú y yo en una nota media loca así te invito a bailar. Tú y yo en una nota que des enfoca, calentando a ver si se da. Tú y yo en una nota media loca así te invito a bailar. Tú y yo en una nota que des enfoca, calentando a ver si se da. Y yo no fumo pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo. En una nube, la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni dube Llega no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Bella loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete La mami tiene el sendo piquete I got it, yo tengo el billete Soy mía, sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No hay riesgo pero quiere que la rompa No hay fugitiva pero quiere que la esconda No soy steroidita pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor no espare Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desenfocada, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue el delto, oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú no estás Latino Game, Sex, J Baldy, Ricky Music, Sky, tamo en el block de B, Tiny, Rich Music, Mosty Oh, quiero que te pegue el delto, oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú no estás, sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desenfocada, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desenfocada, calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Están arriba, que aquí no llega ni nube Pero ella no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre se activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca, calentando a ver si se da Yeah Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta Uh, 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 uh No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal yo descubro a todos los naves Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca, calentando a ver si se da Oh, uh, 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 Michigan No lo paguen en la nota, no vale Oh, uh, 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 yeah Qué contento es real? No, uh, 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 yeah Latino Game, Sex, J Baldy, Rike Music, Sky, tamo en el block de B, Tiny, Rich Music, Mosty. Oh, ah, quiero que te pegues lento, oh, ah, quiero que en la pista baile, oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás, sin ti la nota se me va, si se acaba la botella pide más, si quieres fumar y una libra pa' enrolar, el chofer afuera por si algo se da, se da. Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar, tú y yo en una nota, que desenfocada, palentando a ver si se da, tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar, tú y yo en una nota, que desenfocada, palentando a ver si se da, y yo no fumo, pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo, en una nube, la nota te sube, tan arriba que aquí no llega ni duele. Llega no verme, siempre está activa, no quema, indica, siempre está activa, mientras yo le canto, me mira pa' atrás, llegó la hora y de ti quiero más. Pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila, tenemos vitamina pa' la pupila, toda loca pidiendo tequila, y esto no termina. Pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila, tenemos vitamina pa' la pupila, toda loca pidiendo tequila, pero la mía está. En una nota, media loca, así te invito a bailar, tú y yo en una nota, que desenfocada, calentando a ver si se da, yeah. Al party, llegué bien al garete, la mami tiene sendos piquete, I got it, yo tengo el billete, se humilla sin ponerle el grillete, sin preguntar al maquinón se monta, uh, 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 uh. No es récord, pero quiere que la rompa, no es fugitiva, pero quiere que la esconda, no soy terrorista, pero ella quiere bomba, la luz está verde, por favor, no pare. Como Cristóbal, yo descubro a tus lunares. Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar, tú y yo en una nota, que desenfocada, calentando a ver si se da, oh, ah, quiero que te pegue el delto, oh, ah, quiero que en la pista bailes, oh, ah, me vuelvo loco si tú me estás, oh, ah, Latino Game, Sech, J Baldy, Rikke Music, Sky, tamo en el bloque beat, Tiny, Rich Music, Mosty. Oh, ah, quiero que te pegues lento, oh, ah, quiero que en la pista bailes, oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás, sin ti la nota se me va, si se acaba la botella pide más, si quieres fumar y una libra pa' enrolar, el chofer afuera por si hago se da, se da. Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar, tú y yo en una nota, que desenfocada, calentando a ver si se da, tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar, tú y yo en una nota, que desenfocada, calentando a ver si se da, y yo no fumo pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo, En una nube, la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni dube Llega no verme, siempre está activa No lo que más indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Bella loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos, fíjate I got it, yo tengo el billete Se humillad, sin ponerle el grillete Sin preguntar al Maquinón se monta Uh, 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 uh No es record, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No es esteronista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor no es pared Como Cristóbal yo descubro tu luna Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Quédate enfocar, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue el delto Oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú me estás Latino, yeah, sex, J Baldy Enrique Music, sky, tamo en el bloque, baby Tiny, rich music, mosty Oh, quiero que te pegue el delto Oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Quédate enfocar, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni duele Pero ella no verme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre se activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Al party, llegué bien al garete Las mami tienen sendos, fíjate I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es rigor, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no es party Como Cristóbal, yo descubro todos los naves Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue el lento Quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú me estás Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni dube Ella no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Se humilla sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pare Como Cristóbal yo descubro a tu luna Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue el delto Oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú no estás Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que beso un poca, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Están arriba, que aquí no llega ni duele Ella no verme, siempre está activa No que más indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Al party, llegué bien al garete Las mami tienen siendo piquete I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Six months of working on myself No se levanta Oooo, ooo, 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 ooo No hay récord, pero quiere que la rompa No hay fugitiva, pero quiere que la esconda No si estoy heronita, pero ya quiere bomba La luz está verde, por favor, no es para Como Cristóbal yo descubro a todos los nares Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que ya se enfoca, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue el delto, oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú no estás Latino Game, Sex, J Baldy, Enrique Music Estamos en el blog de Bill, Tiny, Rich Music, Mosty Oh, quiero que te pegue el delto, oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú no estás, sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si hago se da, se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que ya se enfoca, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca, calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando, sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Están arriba, que aquí no llega ni duele Llega no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina Pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca, calentando a ver si se da Al party, llegué bien al garete Las mami tienen sendos, fíjate I got it, yo tengo el billete Se humilla sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta Uh, 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 uh No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no es padre Como Cristóbal, yo descubro todos los naves Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que se enfoca, calentando a ver si se da Oh, ah, quiero que te pegue el lento, oh, ah Quiero que en la pista bailes, oh, ah Me vuelvo loco si tú me estás Oh, ah, 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 ah Latino Katie Sech somos Dímelo flow, Ricky Music, Sky, tamo en el block de B, Tiny, Rich Music, Mosty Oh, ah, quiero que te pegues lento, oh, ah, quiero que en la pista baile, oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va, si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar, el chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca, palentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca, palentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube, están arriba, que aquí no llega ni duele Llega no verme, siempre está activa, no quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás, llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila Toda loca, pidiendo tequila, pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca, palentando a ver si se da Al party, llegué bien al garete, la mami tiene sendos friquete I got it, yo tengo el billete, son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No es cisteronista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no es pared Como Cristóbal, yo descubro todos los naves Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca, calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue el delto Oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo Baila, mi amor, dímelo Yeah, baby, I'm the one you love You play for me, let's dance Hey, 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 hey Me vuelvo loco si tú no estás Latino, yeah Sex, J Baldy Enrique Music Sky, tamo en el bloque, baby Tiny, Rich Music Mosty Oh, quiero que te pegues lento Oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da Se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desampoca, calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Están arriba, que aquí no llega ni nube Ella no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila